¿Empiezo ya? Hola, mi nombre es Elena, directora de esta pequeña producción llamada Andamies en tiempos revueltos. Habla de la capacidad del ser humano por la innovación de... ¡Su puta madre! ¡No! Habíamos recordado que necesitábamos cien mil pétalos de rosas. Yo quiero mi lluvia de pétalos. Es necesario para que se entienda el conflicto. Sí, sí. ¿Cuándo te he fallado yo? Es su ópera prima. Todo lo invertido lo recuperarás en taquilla. ¡Claro que va a haber luces de colores! Así es como el personaje es capaz de reflejar lo que siente. Elena, se sale el presupuesto. Creo que no me estás entendiendo. Me vas a dar esos focos y me da igual que tan escueto sea el presupuesto. Que es solo un reflejo del tamaño de tu minúsculo pene. ¡Me vas a dar esos focos! ¡Se ha entendido! Hola, mi nombre es Fabio. Soy el productor de esta película. Más o menos el que hace que este barco siga adelante. El actor está preparado a la espera de que lo llames al set. Perfecto. ¿Ya están las luces listas? Sí, y aquí está el plan de rodaje. ¡Yo no sigo esto! ¡Huerta mi creatividad! Pero... ¿Qué es el arte si no... Morirte de frío? Como vuelvas a hacer un chiste de mierda, me encargaré personalmente de que vuelvas a grabar bodas y bautizos, que tu mayor proyecto sea la comunión de tu primo pequeño y que encima tengas que hacer precio porque si no, ni tu puta familia te contrata. ¿Me entiendes? Así que no me toques el coño. Hola, mi nombre es Marian. Soy la ayudante de Elena. Súmanos derecha. Hay veces en la que te tienes que hacer respetar en esta industria. Por eso siempre vengo preparada. Nunca se sabe cuándo será necesario usarlo. Comenzamos, ¿no? Hola, mi nombre es Ernesto. Me conoceréis de películas como Abuela, Págame la herencia, Yo a Londres, Togo Antánamo, y el cansancio diario que te ves sometido. Eso es lo resultado del capitalismo que nos obliga a sobretrabajar para intentar llegar a los ideales de vida soñados. Es una dura crítica hacia el comunismo. Café, a ver si terminamos a tiempo la jornada de trabajo. ¿Está todo preparado? Sí, está todo preparado. Le digo al actor que se ponga en su marca. No, 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 no. El actor se tenía que maquillar de rojo mañana y no hoy. No es maquillaje. No sé qué le pasa. ¿Pasa algo? Vamos a grabar. Sí, sí, tranquilo. Tú vete calentando. Está horrible. ¿Qué le pasó? No lo sé, pero no hay tiempo. Se graba así. Ya lo arreglamos por postproducción. Guau, ¿qué le pasa al actor? No lo sabemos. Mira, me quedan dos escenas para terminar. Como si lo tengo que sujetar con cuerdas. Yo termino esta película. Yo tuve un perro que se puso de ese mismo color. Lo tuvimos que dormir. Fabio, ¿puedo hablar contigo un momento? Sí. Tenemos un problema. No me dan las cuentas. No hay dinero para continuar. Por tu madre no me digas eso. ¿Cómo te pueden dar mal las cuentas? Es que en algunos decimales me tuve que llevar una y no lo hice. A mí me vais a matar. Me cago en... me estoy quedando calvo del estrés. Me va a tocar volver a Turquía. Joder. ¿Qué haces? ¿Qué calculas? Hola, mi nombre es Laura y soy la de contabilidad. ¿Qué cómo llevo la presión de llevar la contabilidad de la producción? Bien, bien. Cuando me pongo nerviosa me tranquilizo hacer cuentas. Llevo sabiendo de este escuadre desde hace un mes. Pero no sabía cómo decirlo. Mi cara, que vivo de mi madre. Me he destrozado. ¿Qué te pasa, policía? ¿Qué? ¿Te crees que me voy a quedar quieta mientras te follas a media producción? Soy Aria, la maquilladora. Y aunque no lo parezca la novia de Ernesto, que si me siento culpable, igual de culpable que si siente esa sinvergüenza de haberme puesto los cuernos con media plantilla de trabajo. Aria, estás exagerando. No te ha puesto los cuernos con nadie de la producción. Relájate. Ah, que no. ¡Que levante la mano quien se haya acostado con Ernesto! Me esperaba menos de una mierdecilla como tú. La verdad es que... Elena y yo tuvimos una pequeña aventura. Le va el rollo osado. Y me trata así. Eres un asqueroso de mierda. Yo estoy harta de que vengas a hacer con cosas metidas por el culo y que cada vez que camines tengas un orgasmo. Es oírlo y... Me pongo cachondo. ¡Que lo mato! ¡Suéltame! ¡Suéltame! Sabio, tenemos un problema. Ahora no puedo. ¿Qué me has hecho, asesino? ¡Nada! Sueña irle al maquillaje en un... ¡Poco de nueces! ¿Por qué coño se ha ido la luz? Es lo que te quería decir. Nos han cortado la luz. ¡Suéltame! ¡Que me suelten! ¡Amor! No te preocupes. Tengo aquí el urbasón. ¿Qué? ¿Qué es todo por tu culpa? ¿Por qué? Siempre tienes tu total culpa en todo. ¡Mira esto! ¡Soy un super mal! He visto pasar mi vida por delante de mis ojos. Solo me venía de imágenes tuyas y una cantidad impresionante de coca. ¿Qué significa eso? He visto pasar mi vida por el mundo de mis ojos. ¡Mira esto! Todava en un asistido. Y eso es keenando ir a inspirarse con todos los brazos. ¡Vamos! Gracias por ver el video